No son uno, ni dos, tampoco tres, ni mucho menos cuatro o cinco. Son 43 alumnos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, quienes fueron coartados y pisoteados sus derechos humanos plasmados en la Carta Magna. Distinguidas autoridades, maestros, maestras, compañeros alumnos y público en general, tengan un bonito día. Mi nombre es María Yoselí Monserrat Ditzamay, soy alumna del sexto grado Grupo A de la Escuela Primaria Juana de Azbaje, ubicada en la comunidad de Cobán. Estoy aquí ante ustedes para dar a conocer lo que todo niño, alumno, estudiante y ser humano quiere, que se respeten y se hagan valer los derechos humanos. Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre, yo quiero que a mí me cuiden, si me enfermo o me siento triste, porque yo quiero crecer, yo quiero saberlo todo, yo quiero que a mí me enseñen mis papás y mis maestros a contar, a hacer letras y dibujar. Me quiero divertir, cantar, bailar, jugar, que me enseñen a ser libre y que me digan la verdad, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero lo que más quiero es que todos los niños del mundo tengan lo que yo quiero, pues esto es un derecho que todos debemos de disfrutar. Todos los niños del mundo merecemos esto y más. Cuanto más gente comprenda que niños, niñas y adolescentes tenemos derechos, habrá mayor posibilidad de que todos tengamos lo necesario para crecer sanos, desarrollar nuestra personalidad y expresar nuestras propias opiniones. con la finalidad de crear mayor conciencia a ello, gracias al artículo 38 de la ley de la protección de los niños, niñas y estudiantes adolescentes. Todos tenemos el derecho de análisis, opinión y crítica. Quiero mencionar, quiero hablarles sobre la explotación laboral infantil. Es muy triste andar por la calle y mirar a muchos niños que en vez de disfrutar su infancia y asistir a la escuela, se encuentran trabajando día y noche, perdiendo lo más bonito de la etapa de la vida. Quiero mencionarles algunos artículos que hablan sobre los derechos. Artículo 41, dice claramente que se tomen nuestro parecer en asuntos que nos afecten, que nos escuchen y que se tomen en cuenta nuestras propias opiniones. Los niños y niñas que trabajan no tienen oportunidad para la educación, para jugar o descansar. Están expuestos a condiciones laborales, inseguras e insalubres y no se les protege. Ellos solamente buscan ayudar económicamente a sus familias y los padres lo único que quieren es que los ayuden en el gasto del hogar. Esos niños no trabajan por gusto. No, trabajan obligados por las circunstancias socioeconómicas en las que viven. El pago que se les realiza es insignificante en lo que gana un diputado, un senador o un gobernante. En ocasiones a esos niños no se les paga. El artículo 1 nos dice que todos los niños debemos disfrutar los derechos sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión o condiciones económicas. El artículo 7 nos dice que todo en absoluto debemos de recibir una educación gratuita y obligatoria, cuanto menos en el nivel básico. El artículo 9 dice que a los niños no se les debe permitir trabajar hasta tener una edad mínima adecuada. Ahora les pregunto a todas las autoridades presentes, ¿dónde está la protección? Todos vemos y conocemos a niños menores de 14 años trabajando. ¿Qué hacen al respecto? Entre autoridades y sociedades debemos de ayudar a esa niñez a salir adelante, porque ellos, al igual que nosotros, son el futuro de nuestro joven y bello estado de Quintana Roo. Mi propuesta es que todas las autoridades estén pendientes de los niños que no asisten a clases por tener que trabajar. Que no se preocupen. Mejor que se ocupen y de ser necesario que los lleven a la escuela. Porque ahí es donde conocerán y se harán de sus derechos y obligaciones. Que se les proporcionen becas estudiantiles en donde se les exija a los padres y los alumnos. No solamente a la asistencia, sino a la adquisición de los valores, sino a la adquisición de los aprendizajes esperados. La adquisición de los valores cívicos, éticos y morales. El desarrollo armónico, sus habilidades, destrezas y actitudes. Caminemos siempre hacia adelante, todos juntos, unidos, porque el pueblo unido jamás será vencido. Y así lograremos que nuestros sueños se hagan realidad. México es un país donde todo es posible. Podemos reunirnos, hablar, pensar, prometer e incluso afirmar. Pero lo que en verdad hay que llevar a la práctica es actuar con justicia y apego a la ley. Muchas gracias.